¿Cuál es el objetivo de salir campeón? Creo que nunca para Indú el objetivo es salir campeón o clasificar o ponerse una meta con respecto a un logro porque si no lográs, si tu objetivo es ser campeón o clasificar que realmente es una cosa muy difícil todo el esfuerzo que hiciste en el año parece que no valió la pena Creo que lo importante es hacer el sacrificio y el objetivo siempre es mejorar el juego y disfrutar de pasarla bien en el club y la realidad es que los éxitos deportivos que tuvimos fueron una consecuencia de eso nada más que de eso, del esfuerzo, del sacrificio de no aflojar nunca y sobre todo disfrutar mucho de estar bien bien entre nosotros y siempre apuntando en lo más alto que se pueda al nivel de juego Creo que el rugby está viviendo en los últimos tiempos muchos cambios es difícil mantener un plantel con el nivel y la cantidad de seleccionados que hay hoy en día acá en Argentina pero bueno, son momentos creo que a nosotros nos tocó este intentamos hacer lo mejor posible como para que extenderlo lo más que se pueda en el tiempo sin ponernos ninguna meta demasiado alta más allá de mejorar el juego y disfrutar del club se forman muchos seleccionados creo que tienen este sistema moderno de tener una franquicia y la exigencia que hoy tienen los Pumas exige una ampliación de la base de jugadores muy grande creo que por ahí nace también Argentina 15 y los pladares y la captación de jóvenes muy chicos por ahí ya empezarlos a meter en estos sistemas de entrenamiento de la UAR creo que el objetivo es ampliar la base de jugadores para que los seleccionados se nutran cada vez más y mejore así la calidad del juego creo que sí, creo que el seleccionado sobre todo en los mundiales da muestra de categoría da muestra de que están a nivel y creo que lo que más importante que tienen los seleccionados argentinos es que por más que sean seleccionados profesionales y que tipos jueguen afuera y que ganen guita y que les vaya bien creo que cuando se ponen la camiseta de un seleccionado nacional les nace ese espíritu amateur que los predispone los pone en otra frecuencia y los hace superar o enfrentar a rivales que aparecen en los papeles muchísimo más mejores y la realidad que terminan jugando de igual a igual o superándolos y creo que aportan al seleccionado una vez desarrollados como jugadores amateur si participan seleccionados y se fueron afuera creo que lo bueno es que no pierden nunca la esencia del jugador amateur y transmiten eso lo que tenemos muy claro y que nos sale muy naturalmente es que separamos mucho lo que es sabemos separar los momentos cuando entrenamos y jugamos tenemos nuestra cabeza y nuestra concentración en mejorar el juego la realidad que la función de un entrenador es marcar esos defectos tratar de corregir los errores y nada creo que se da naturalmente no es ningún esfuerzo hacerlo digamos si querés llamarlo de alguna manera especialistas Pablo Gen se encarga él puntualmente del scrown el ruso le da una mano yo daré una opinión muy por encima el ruso y Pablo también laburan mucho lo que es el line, el mall y yo con Juani lo que es un poco el movimiento general del juego pero creo que cada cual tiene su momento en el entrenamiento hay que saber encontrar el momento de cada uno cada uno tiene mucho por aportar el ruso, Pablo, Juani han jugado afuera yo no me tocó pero entrené toda mi vida y es mi séptimo, octavo año en el planteo superior así que cada cual encuentra su momento dentro del entrenamiento para aportar lo que tiene que aportar y es un honor, es un orgullo es una responsabilidad pero no lo tomo como ninguna mochila, ninguna carga creo que es seguir transmitiendo lo que transmitimos mucho y recibimos esa transmisión todos con los entrenadores que me tocó hablar creo que son todos referentes del rugby creo que la realidad que para entrenar y ser entrenador del rugby todos sentimos al rugby de la misma manera tenemos una pasión por el juego enorme y más allá de lo técnico, de las tácticas o de cómo juego un equipo, de cómo juego como el otro creo que todos y es un punto en común creo que el objetivo de las personas que entrenan equipos de rugby amateur como somos nosotros creo que el objetivo es formar personas de rugby formar tipos de rugby no formar nada más que jugadores ese por lo menos es mi objetivo y el de todos los entrenadores que tenemos en hindú creo que el objetivo se diría que de la mayoría es formar hombres de bien hombres de rugby para que este sentimiento por el juego se siga transmitiendo y que los chicos que nos toque entrenar disfruten de esto aprendan a transmitirlo para que esta rueda no pare y que cuando le toque a ellos esto siga es muy difícil despegar lo que es este club para mí es parte de mi vida inclusive vivo dentro del club así que es una extensión de mi casa es el lugar donde yo y toda mi familia nos sentimos cómodos vivimos una vida muy ligada a este club y en este año lo veo bien es un año distinto a los que veníamos teniendo por distintos motivos Nico porque se fue a los Jaguares Manasa un poco cansado de 8 años de ser el que llevaba adelante el plantel superior decidió descansar un poco merecidamente y bueno adaptándonos a los cambios que estamos teniendo pero sin dejar de disfrutar sin dejar de pensar en mejorar el juego más allá de todas las cosas nuevas que estamos viviendo y el recambio de jugadores que estamos teniendo por los seleccionados creo que estamos teniendo un año positivo desde el disfrute desde el esfuerzo y desde la preparación que estamos haciendo para mantener el nivel de juego Belli estaba ya hace dos o tres temporadas en Inglaterra esta última temporada le estaba tocando jugar poco y bueno empezó a hacerle ruido las ganas de volver su novia es de hindú y bueno nada también creo que influyó mucho la vuelta de Horacio a Argentina que estaba jugando en el club creo que el objetivo de los dos es terminar sobre todo Horacio que es más grande terminar su carrera juntos y el deseo de todos en el club es que así sea y creo que Belli tanto Belli como Ori son fundamentales para el club tanto en el juego como lo que transmiten afuera de la cancha creo que son la vuelta de los dos fueron realmente muy positivas para todos nosotros creo que nosotros estuvimos un fuimos de menor a mayor en el nacional dando pequeños pasos pero siempre creciendo en el juego lo veo bien al equipo lo veo creciendo con hambre con ganas de mejorar nada y tenemos enfrente ahora cuarto de final contra San Luis un partido realmente muy difícil la única vez que nos enfrentamos en un playoff contra ellos nos ganaron en la plata a mí me tocó jugar así que no me olvido de eso eso lo tenemos muy en cuenta porque nos acordamos de ese día de ese partido y nada creo que es un un buen es una buena prueba para el equipo una semifinal por suerte nos tocó acá de local así que veremos veremos para qué estamos creo que todos hicieron sus méritos para estar ahí así que creo que todos tenemos un 25% de chances de salir campeones así que cada cual para ganar para salir campeón tenés que ganar todos los partidos así que bueno todos tienen las mismas posibilidades hoy y todos son tremendos equipos así que nada habrá que que hacer las cosas muy bien para para llevarse un triunfo la prioridad de Hindu no es ninguno de los torneos la prioridad de Hindu es mejorar el juego y disfrutar del del club ese es nuestro único objetivo mejorar día a día entrenamiento a entrenamiento y y dar el máximo de cada uno para que para que las cosas fluyan si después las cosas llegan por consecuencia de eso bienvenidas sean y las disfrutaremos pero ya te lo dije antes nunca el objetivo es salir campeón ni ni focalizarse en uno o en otro torneo creo que es un año larguísimo con muchísima exigencia así que nada daremos lo mejor que tengamos el único mensaje que que podría dar desde mi humilde opinión es que lo más importante en esto es disfrutar del club sumar desde donde se pueda al club que todos tienen algo para aportar siempre y y venir al club a disfrutar dejar los problemas afuera y que que estar en el club sea sea siempre lo más lindo que nos pueda pasar ya te decidiste por una carrera te falta elegir una buena universidad bienvenidos a Uces es un día el que 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 sea siempre